¡Meow! ¡Gata Show! ¡Gata Show! ¡El mejor programa de entretenimiento y diversión! ¡Gata Show! ¡Espectáculos y farándula! ¡Gata Show! ¡Gata Show! ¡Arriba de un pedajoso guayno como debe ser! ¡Le damos la bienvenida a su programa Gata Show! Estoy muy feliz de encontrarme con ustedes en una nueva edición de su programa favorito para el Perú y para el mundo por supuesto y viene Rojas su gatita y como siempre agradezco a mi señor Jesús por estar con ustedes dando lo mejor de mí gracias a un gran equipo humano de profesionales, de meninos. Hoy quiero agradecer, como siempre, primero empiezo por mi lindo vestido color beige que a mi me encanta gracias a mi amigo Willer Chan, ¿no? del Centro Comercial Carrión del Emporio de Gamarra especialmente agradecer a la Bucti Cuarto Piso para que usted vea una prenda maravillosa gracias a creaciones Bellamasa ahí está, lindo están ubicados en Giron y Porto una 9X81 y por supuesto agradecer a Priscila Estilistas amiga Priscila un beso feliz y un apapacho también a Johanna por mi manicure, ¿no? ahí está el manicure, mira que bonito los diseños justo como me encanta y por hidratarme de cabello ellos están justamente ubicados en Avenida Universitaria la cuadra 20 cruce con Carlos Izaguirre, ya saben o ingresen a su fanspage como Priscila Estilistas y por supuesto a mi doctora favorita Odonto Sacio la doctora Claudia, ¿no? Sacio que están ubicados en Avenida Arequipa 2088 y usted quiere estar bonita de piel de repente tomar agüita pero purificada gracias a Osono Salud Osono Salud Perú usted puede ir a su página web www.ozonosaludperu.co y hoy damos la bienvenida a nuestra queridísima menina nuestra auspiciadora ella es nuestra Yanina, ¿no? Molina Moreno de Sabores del Perú que están ubicados en Giron San Martín 833 Magdalena del Mar con unos vales donde usted pueda consumir algo delicioso, rico se los dejo a su veldrío le iba al veldrío para que ustedes puedan entrar a nuestro fanspage como Gata Show, ya saben Sabores del Perú se une ahora a nuestro catálogo de Gata Show y hoy anuncio empezando el programa con un primer chismecito yo decía, ¿dónde está Fiorelita? no me contestaba el teléfono ahora ya entendí la muy bandida de nuestra menina en primera fila ni siquiera lo comentó a los meninos no, 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 no los meninos me refiero a Quique Vergara Jorge Guerrero Abregú incluso el mismo Willio Oceda con André Álvarez nuestro Quique Vergara que también quería ir al concierto ¿no es cierto? ellos también querían concierto no, no, no nuestra productora Fiorita Ewa Mani se puso de acuerdo con otros coleguitas en primera fila, ¿no? estuvo en el concierto Unidos o así dicen, ¿no? unidos de Mar Antón y Carlos Vives que fue en el Estadio Nacional ¿cierto? ahí fue pero claro con razón que vino a Fónica es más dijo que no iba a venir al día siguiente y ahora ya sé por qué pero bueno el resultado valió la pena aquí están las imágenes como palomas tan libres como el viento y vivir como el viento como el viento como el viento hasta que vas sin aliento a venir por la patria y vivir como el viento y vivir como el viento y vivir como el viento y sentir con tu voz enamorada con tus sorrisas de niña como quie mueves el alma por la ventana Guau, me hubiese gustado estar, ¿no? Pero también esta gatita ya... ¿Cuánto concierto no habría estado? Pero aquí está pues mi equipo de meninos, ¿no? Lo que sorprendió por lo que me comenta mi productora, Fiorita, Eva Guamaní, que todos los colegas esperaban, pues, verlos cantar juntos. Hay un tema, ¿no? A dúo, ¿no? Que es Carlos Vives con el Anthony. Pero no, ¿qué pasó? No sé, no sabemos. Pero en fin, lo importante es que el Estadio Nacional estuvo lleno, total. Fue un éxito, fue apoteósico, me imagino. Menos no esperaba. Bueno, nos vamos a la siguiente información y esta nota le pertenece, si no me equivoco, al menino Kike Bergaro o Jorge Guerrero Abregú. De Jorgito Guerrero Abregú. Me refiero a nuestra queridísima amiga Sandra Arana. Ya era hora que te tocaba tu espectáculo en la estación de Barranco con tu hot comedy, ¿no? ¿Se puede decir así? Así es, ¿no? Está hot comedy. Muy bien. Sandrita, lo mejor para ti en esta nueva temporada, para el 23 de agosto. Voy a tratar, te prometo, de estar ahí. Pero nosotros, pues, tenemos la nota para ustedes. Estamos una hora entera de diversión con media hora. Un ratito va a haber un receso de media horita y yo para tomar agüita, sí. Pero es de 9 y media a 10 y media de la noche aquí en la estación de Barranco y es mi hijo. En verdad, este show es mi hijo, mi segundo hijo. Salió de aquí adentro, me he divertido mucho. Todas son situaciones muy divertidas que necesariamente no me pasaron a mí en primera persona. Pero, ¿qué les pasó? De repente a una amiga, a una prima, o a un amigo, o a algún conocido. Entonces, cosas que van sucediendo y uno se va recordando y después las hilanas, las hilas todas y sale un show, ¿no? ¿Esta hora, por lo que estás presentando, ¿es nuevamente familiar o para qué edad? ¿De qué edad? No, no, bueno, el horario es un horario nocturno, ¿no? Estamos en la noche, a las 9 y media, entonces imagínate, no va a ser para niños. Se me sale una que otra lisuguita, entonces no quiero ofender a nadie. Lo mejor es solamente para adolescentes y adultos, ¿ah? También, porque no es que hablemos de cosas, porque un chico de 15, 16 años sí puede escuchar, ¿no? Un niño no, pero un adolescente. Pregunta, ¿quiénes están casadas aquí? ¿Y solteras quiénes son? Hacen lo que quieran. A traer, tengo la vida. Pobrecito, ¿no les pasa eso? A mí me pasa eso, por ejemplo. Yo soy soltera y cada vez que entro a una reunión, siempre, pero siempre tiene que haberle prudente que se me acerque y me dice ¿Por qué estás soltera? ¿Tan bonita que eres? Y por ahí otra le responde con el genio de mierda que se maneja con el que en la guante. ¡Peor! Otra por ahí susurra. ¡Eres de Ana! Y no, señores, yo no estoy soltera. Yo no soy soltera, yo no soy soltera y a mucha honra. Invito a todos los televidentes de Gata Show a venir aquí en la estación de Barranco el miércoles 23 de agosto aquí en la estación de Barranco a las 9 y media tienes que venir a ver mi show. ¿Por qué seremos así? ¿Por qué? Yo estoy segura que en alguna de las cosas que hablo te vas a sentir identificado o identificada. ¡Los espero! ¡No falten! Muy bien, Sandrita, lo mejor para ti como te digo y hay que mencionar el espectáculo de ella es ¿Por qué seremos así? Muy bien, aquí está también me dicen a la 9 y 25 de la noche en la estación de Barranco ya saben las entradas están en Teletica y Boggy Metro no se vayan a olvidar vamos a apoyar a nuestra queridísima Sandra aparte que ya es divertida la producción general de José Salinas José, estás aquí muy bien y vamos al siguiente chismecito ya vamos a cambiar de información con nuestro menino Miguel Huarte que volvió con nosotros Miguel Huarte estuvo un fin de semana ¿no? y cubrió un gran evento y se encontró con un excelente actor a mí me encanta Giovanni Cixia por ejemplo y anunció que va a estar en Django 2 ¿no es cierto? algo así ¿no Felita? Django 2 sangre de mi sangre wow ahí estaremos pendientes pues ¿no es cierto? vamos con las imágenes ¡Dios mío! aquí, aquí muchas ganas de verla ya con mucha expectativa Paloma ya está con ganas de estar así ¿te gustan este tipo de películas, Denise? me encanta sí, yo soy fanática de Smao a mí me encanta yo soy fanática de Smao somos fanáticas de Smao de Os somos fanática nos encanta como dice Paloma es difícil decir cuál es nuestro personaje favorito y sobre todo me muero ganas de verla hecha por tondero bueno, es que yo tengo varios favoritos bueno todos son mis favoritos menos los millones así es así es Denise algunos proyectos que tengas de repente en el teatro estamos ahorita con una obra que se llama El Test en el Teatro Marzano con Sergio Galeani y Vanessa Saba con Jimena Díaz con Javier de Yudice y en un mes y medio estrenamos reestrenamos Bajo Terapia con Nuevo Elenco con Bruno Dar Nathaniel Sánchez y bueno que estuvimos el año pasado Marcos Unino yo Jimena Díaz y Oscar Beltrán estrenamos en la biblioteca del Teatro Nacional no se pierdan el viaje fantástico a vos es una película fantástica y divertida que más quieres saber que nos cuentes un poquito de ti nomás de tu proyecto de Django para ser retirada bueno yo estoy ya en el proceso de edición de Django sangre de mi sangre la película se viene con todo el estreno es el 25 de enero del 2018 atentos a las redes porque ya vamos a lanzar pronto el teaser las primeras imágenes la película está emocionante llena de acción de humor de erotismo de todas estas cosas que a la gente nos gusta ver o sea que no se pierdan Django sangre de mi sangre bueno mando un fuerte abrazo para toda la gente que está ahí en Gata Show y no se pierdan el viaje fantástico a vos yo me voy a ver la vengan ustedes también chao caray este Giovanni la tiene todidita dice que ya tiene fecha de estreno el próximo año tengo entendido verdad y que tiene una linda sorpresa para todos sus fieles seguidores a través de sus redes creo no mi querida ahí en la producción me está diciendo que si me está corroborando muy bien nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Gata Show Gata Show Gata Show el mejor programa de entretenimiento y diversión Gata Show espectáculos y farándula ya estamos aquí en Gata Show por supuesto para lo que ustedes se están conectando obviamente les habla Irene Rojas su gatita y estoy feliz pero mire antes de anunciar unos temas muy importantes que mi amiga Yanina por supuesto que está acá presente y nuestro fiel seguidor Perito Saavedra mire su pauta le quiere serruchar el piso a Fiorelita Fiorelita mire su pauta Fiorelita mira, mira, mira su pauta no sé, no sé yo no sé pero bueno mentira es que su pauta que ha hecho Perito para que yo pueda ver porque esta gata ya tiene problema en la vista feliz cumpleaños está Elenita Vázquez y toda la gente de la colonial y Fosse se van a reunir y van a hacer la fiesta por supuesto y está en la urbanización Tarapacá se van a reunir las hijas los hermanos todos los familiares todo y Quique se van a ver en la casa por supuesto y van a hacer un rico arroz con pato Pedrito me has abierto el apetito que mira me voy con Yanina va a dejar su restaurante ahora en Perú va a dejar a Jorjito y yo me voy sin Garfi no Yanina a comer un rico arroz con pato así que como la toma mi pedrito y bueno mira para mis fieles seguidores ya sabe tenemos entraditas ahí está vale una entradita para ir a comer los sabores del Perú hay su peñita de los su peñita de los viernes con show incluido pero este martes 29 de agosto va a presentar salsa retro con la fragua de Carlos Orozco es lo máximo hace muy buena música de salsa mucho swing temas buenísimo ya saben y en Giron San Martín 833 Magdalena del Mar los que quieran ir hacer su reserva de una vez porque el local se llena señores ya saben hacer su reserva 910 250 456 o al fijo 627 75 59 627 75 29 el martes 29 de agosto tenemos una cita en sabores del Perú con la fragua de Carlos Orozco y no solamente va a haber un show sino que van a comer delicioso a mi me encanta por ejemplo el bufé el bufé creollo buenísimo el arroz con pato su caucita su semichito ya no ya bueno ya saben y empecemos con nuestro primer chimesito el primer chimesito no yo quiero anunciarles a ustedes que tenemos que estar todos ahí apoyando lo que es el arte y la escultura me refiero al enfermo imaginario señores si aprovechen ya no falta nada ya estamos así días que se acaba la obra una obra que es una comedia musical el enfermo imaginario dirigida por Sergio Gagliani por supuesto con un gran elenco entre ellos está Chantal ¿no? Carlos Cacela está este Anaí Cárdenas de Cárdenas perdón gracias Natalia Salas entre otros de viernes sábado y domingo a partir de las 8 de la noche en el auditorio de Plaza Norte ahí tenemos un video para recordarlos de la noche que es Norte que es una y domingo de la noche nos vemos y domingo Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Tenemos nuestro actor, como ya saben, Joaquín Escobar. Tenemos también a Vanessa Tello, que es una nutricionista. Pero también hay que recalcar también a los aliados, ¿no? Como está, por ejemplo, Cristian Grimaldo, de Busido. Explora Fitness. Viola Arroyo, de Bioestec. Caliesca Arroyo. Giovanni Bragani, de Perú. Runners. Manuel Encina, del Centro de Fisioterapia. Manuel. Además tenemos Ana Morriverrón. Ana Morriverrón. Así es, ¿no? Ana Morriverrón. Campeona Nacional de Estilismo. Copa Mano de Oro. Imagínense, 2014. Entre otros, entre otros, por supuesto. Y bueno, decirles también que, cambiando de información ya, y tenemos un tema muy importante, estuvo aquí con nosotros, en nuestro país, un cantante, César Franco. ¿Quieren saber un poquito más quién es César Franco? Yo prefiero invitar a uno de mis meninos, Willy, o sea, por favor, Willy, acá, para que me orientes un poquito, ¿no? ¿Quién es? ¿De qué se trata todo esto? Así es, a ti te estuvo el mexicano César Franco. Dio mucho en Wilson, en sus galerías. Y él, pues, hizo recordar aquellas épocas cuando era infancia de muchos de sus fans. Y cantó las canciones, pues, de Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z, entre otros años, muy conocidos. Ah, muy bien. Entonces, vamos a ver las imágenes. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal, amigos de Gata Show? Estoy muy contento de estar aquí en su hermoso país y en su ciudad maravillosa, Lima. Cuéntanos ahora, ya no eres, no es la primera vez vienes a nuestro país. Ya, como te han dicho, eres caserito, ya. Soy caserito. Ya he venido como 10, 15 veces y estoy muy contento de estar una vez más en su maravilloso país porque hay algo en mi corazón que no se puede desapegar de mi gente peruana. Cuéntanos, ¿qué te ha motivado a venir en esta oportunidad a nuestro país? Pues, la gente de Perú, los amo. Estoy enamorado de mis fans de Perú que me escriben todos los días, que están pendientes de todo lo que publico y siempre les digo, ¿saben qué? Que va a haber la oportunidad de ir, va a haber la oportunidad de ir. Y ahora el Centro Comercial Ciberplaza me abrió la posibilidad de venir para un evento gratuito. Cuéntanos, César, ¿quién es en tu canal de YouTube? Eres conocido por ser la voz en nuestro idioma de varios opening endings de diversas series animadas que han marcado la vida de muchas personas. Sí, estoy muy feliz de haber tenido esa oportunidad porque en la época en la que abrí mi canal de YouTube no era tan famoso YouTube, pero gracias a eso he tenido también oportunidad de llevar a los oídos de toda mi gente temas que de ninguna otra forma hubieran llegado a ellos porque hay temas de animes que no se han traducido y no se han adaptado al español. Entonces, vayan a mi canal a disfrutar de todos esos temas que yo se los ofrezco con todo mi amor. Sultaron del amor que me dio empezar a cantar de manera oficial el opening de La Pequeña Lulu para la televisión latinoamericana. Después canté el opening de Digimon Adventure, el opening de Digimon Tamers y eso se convirtió en un vicio. Ahora me gustaría casi casi grabar una canción diaria que lamentablemente o afortunadamente tengo tanto trabajo que estoy de gira por varios países de Latinoamérica, por todas las ciudades de México y no puedo estar grabando todo lo que quisiera, pero a través de mi canal de YouTube ustedes pueden disfrutar de todo lo que hago. La última canción que posteé fue el opening de Dragon Ball Super en su versión completa con la letra oficial así que vayan al canal de YouTube, la van a disfrutar. Saludar a mi gente de Gata Show. Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Ven toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad Bien interesante, me encantó, a mí también me vino puesta en la memoria, claro, todos esos personajes cuando yo, cuando iba con mis hijos a verlo, ¿no? Cuando eran más pequeños. Y por supuesto, muchísimas gracias por el saludo. Esta nota le pertenece a nuestra inquieta menina, Fiorita Ewa Guamani. Y nos vamos a una piquísima pausa y ya regresamos más de su programa favorito, Gata Show. El mejor programa de entretenimiento y diversión Seguimos aquí en Gata Show si supías lo que estoy detrás de cámara. Yo puse, dije, guarde mi queque porque me lo trajo mi amiga Yanina Moreno. Pero no, claro, pero no puede ser, pues. ¿Qué? ¿Me están dejando un pedazo? No, 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 no. Por favor, ni se lo vayan a comer porque nuestro Quique Vergara, por eso está un pachonchito con Alberto Condori, ya están echándole ojo. Willy Chan no se queda atrás. ¿Qué pasa con Willy Chan? Por favor, con peditos, a ver de compañía, guarden la dieta, por favor. Porque yo voy a estar conmigo que estoy así con unos clitos por acá, con una llantita por acá, ¿no? Pero bueno, vamos a anunciar y dándole las buenas vibras, ¿no? A una nueva opción, ¿no? Un nuevo programa online. Esta vez en televisión digital. Me refiero infiltrado que lo conduce una guapísima modelo y actriz a quien le deseamos lo mejor para ella, por supuesto. Ella es Clevia Francesconi y conversó con nuestro menino Quique Vergara. Quique Vergara, te voy a dar así en la yugular, con esta uña bien filuda, en la yugular. Quería saber qué más tenemos de Clevia Francesconi. Pero él se quedó insinismado por la belleza y sé que estaba grabando, se nota así. Ay, Quique, a tus años. Vamos con las imágenes. Yo soy Mayra Solano, yo soy la reportera infiltrada. Uy, yo soy Clevia Francesconi, soy la conductora infiltrada. Yo soy el guardaespaldas que las protege el 90. Yo soy Andrés Felipe, me han traído directamente desde Colombia a infiltrarme en Perú, a molestarlas en las dos. Más lindo, el colocho más lindo también. Mayrita, Mayrita no solamente es reportera, además baila la marinera en Brisa de Jeticaca, una cosa de locos. Y Andrés Felipe no es solamente reportero tampoco, es personal trainer. Así que si tú quieres tener este cuerpecito, estos pectorales, Andrés Felipe es la sanación. Y yo, bueno, yo soy la conductora de infiltrados. Estoy muy feliz de conocer a estos chicos jóvenes, guapos y sobre todo talentosos. Cuéntame, ¿dónde lo podemos ver por Digital TV Perú? Y las repeticiones, cuéntanos, ¿cómo es el programa? Ok, vamos a comentar un poquito el programa. ¿Qué cosas has cubierto tú este fin de semana, por ejemplo? Bueno, dentro de todo el programa, lo que nos van a, lo que siempre nos va a caracterizar es que nos vamos a infiltrar en los mejores eventos. En discotecas, en bares, en fashion shows, en todo lo que ustedes no se pueden imaginar, incluso en circos también, ¿ah? Sí. ¿Y nos pueden encontrar por dónde? En Digital TV Perú. Es un canal totalmente digital porque el futuro es hoy. Ya la televisión así de cambiar control remoto a veces queda un poquito atrás. Nosotros, ¿cómo nos enteramos de nuestros artistas? Agarramos nuestro teléfono, nuestra laptop y ahí simultáneamente estamos viendo. No necesitamos prender el televisor. Es por eso que estamos apuntando hoy por nuestro futuro. El futuro hoy en Digital TV Perú. Y tus notas pues, mi querida. Ya, deja de decir. Sí, si no me... Ustedes, no, si ya se encargan de molestarme. Nada, en tus notas. Quiero decirles a ustedes que en los mejores lugares, en los mejores restaurantes, a los mejores pares, ahí voy a estar. Haciendo las mejores notas para ustedes. Coqueteando, ¿no? Es trabajo, pero eso soy yo, ¿ok? Es trabajo, es profesionalismo, es... Chicos, ese soy yo. Profesión del hijo. Ego céntrico. Sí. Y bueno, mi tarea como infiltrada es estar en el estudio, por ahí entrevistar a los invitados de lujo que tenemos, lanzar las notas. Y bueno, hoy día por ejemplo vamos a hablar un poquito de la película Once Machos. Tenemos una gran agrupación que nos acompaña hoy día a Mayimbe. En el programa vamos a estar con Marco Musical, vamos a bailar un poquito. Y tenemos un invitadito de lujo, un niño que hace ahí unas dominaditas de abogado. O sea que los que se vienen infiltrados no te los puedes perder. Todos los domingos, 8 de la noche. Y las repeticiones son los martes y jueves en las 7 de la noche y los sábados a las 6 de la tarde. A todos nuestros amigos de Gata Show, por favor enganchense ya con infiltrados. Estamos en Dígita TV Perú, tu futuro hoy, perdón, el futuro hoy. Ya me confundí. Ya está muy cerca, ya me ponen. El futuro está muy cerca. El futuro está muy cerca. Él es mi futuro próximo marido y mi futuro próximo abogado. Tengo todo. Bueno, los pueden encontrar por Dígita TV Perú en los infiltrados, por favor. Un saludo para Gata Show y yo soy Mayra Solano. Ha sido un gusto conocerlos y los vemos en una próxima oportunidad. Bueno, continuando con el programa de Gata Show. Estoy con una gran invitada. Ella ya se ha posesionado como una, la verdadera, stand-out comedy. Va a anunciar un unipersonal y además un viaje muy prontito a Colombia. Y es Carla Torres. ¿Cómo estás? Muy bien, Gatita. Feliz de estar en tu programa. Y bueno, estoy contenta. Por la presentación que me ha dado. Nada menos. Nosotros nos encanta apoyar todo lo que es lo nuestro. Sabemos muy bien que eres una comediante de las buenas. Y ahora tienes un tema que a mí me encanta, ¿no? ¿Qué hacer aquellas chicas? Bueno, no ha sido mi caso, felizmente. A ver, déjame recordar. No, 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 no creo. Mi caso no. No sé si ha quedado una de las meninas. No creo tampoco. Pero, ¿qué tic se le puede dar a aquellas mujeres despechadas? Lo que pasa es que todos dicen que nadie está despechado. Pero, en realidad, el despecho, todos en algún momento hemos llorado al menos una sola vez. Yo sí, yo sí, yo sí. Entonces... ¿Ya ves, Andreita? Desde llorar y de sentirte esa sensación, son las etapas que una persona, hombres y mujeres, porque el despecho no solamente es de mujeres, sino que yo en mi show, en cuestión personal, cuento mi experiencia de despecho. Pero todos, hombres y mujeres, han llorado alguna vez. Por eso existe la canción de los hermanos Yai Peng, ¿no? Que levante la mano quien no lloró un amor. Que hay todos, mira, ahí sí levantan las manos. Nadie le ha despechado y ahora todo el mundo levanta la mano. Es que es así. Es así. Y eso es lo que yo transmito en el show. Bueno, cuento mi experiencia y, a la vez, hago una diferencia de los despechos de hombres y despechos de mujeres. También doy unos tips para saber si tú, que me estás viendo, amigo, amiga, estás o no estás despechado. Porque, de repente, tú no sabes. Pero si tú hablas de tu ex en una primera cita, estás despechado. Uy, pero no digo, somos, solo sé que nada hace. Todos aprendemos de todo. Ya aprendí algo. Este, de verdad, tienes toda la razón. Si te compras, se va a notar, si te compras el perfume de tu ex y lo echas a tu almohada, solamente para no sentirte solo, sola, estás despechado. Ah, bueno, eso no lo he hecho nunca, pero buena observación. Otro tipo. Mira, porque acá, mis meninas, Fiorita Evo Amaní. Evo Amaní. No, despechado no tiene. Pero me ha contado que Andreita, a ver, últimamente anda, no sabemos por qué. Esos meninos, ah, son tres meninos. Hay otra menina también por ahí, dice, ¿no? Y ustedes los hombres también lloran. Por favor, lloran y hacen llorar. No, ellos son los despechados que les llaman los indolentes, ¿no? ¿Por qué? Porque les dicen, le dicen, oh, no, no, yo no sufro por amor, no hay forma. No, yo no, yo no, ni por mi mamá voy a llorar por ahí. Y al final, a las tres de la mañana, te llaman borracho. Diciendo, por favor, escúchame, yo te amo, my love. O sea, no. Oye, sí, ahora que me has hecho acordar cuando... Unas canciones, pero deprimentes, esas lloronas, corta venas. Te mandan esos mensajes atormentadores, perdón, Garfi, un mensaje atormentadores, ¿no? Después de cuatro o cinco meses, toma mientras, Garfi, y comienzan a decirte, ¿no? Yo jamás voy a sufrir contigo, pero te mandan y luego aparecen acá en tu oficina, en la puerta de tu casa o en tu oficina. O si no te llaman a las tres de la mañana y te ponen la canción que les recuerda a ambos, o solamente su respiración, ¿no? No sean, no. Sí, qué buena, ¿no? Qué buena. Esa es la que hace. Yo veo unas caras. Conclusión, acá todos somos despechados. No, primero decían que no, pero cuando ya voy descascarando un poco, desgranando. Yo sé que si ustedes van al show, son invitados. ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy los martes a las ocho de la noche en el jazz son de Miraflores. ¡Imperdible! Ahora vamos a decir dónde están las entradas. Mira, nuestro menino Kike Vega, ya no sabe qué hacer. Trágame tierra y dice, chocó con él. ¿Dónde y cómo? Las entradas están en Teleticket y, bueno, en la puerta del local. Hoy día tengo show a las ocho de la noche, así que pueden ir. Y, bueno, este martes, hoy día, no acabo la temporada, pero el próximo martes no va a haber show porque voy a estar de viaje. A Colombia, ¿no? Sí, me voy a Colombia. Bueno, ya he ido a México, ahora a Colombia, con un colectivo internacional de mujeres que se llama Manzanas de Eva. Tenemos nueve mujeres de diferentes países y, bueno, yo soy la representante de Perú y vamos a estar en Colombia haciendo una gira en Yopal, en Bogotá y en varias ciudades que no recuerdo el nombre, pero voy a estar una semana completa de presentaciones. Oye, qué bien, te felicito, Producto Peruano, se me echa el pechito, con tres años profesionalmente trabajando. ¿Cómo así te nace, digamos, ese don? De hecho, tienes mucho potencial, pero ¿cómo descubriste ese don que tú tienes para hacernos reír y que todo solten una o más de una risotada, no? Mira, yo desde muy pequeña, mi papá es músico para empezar, y desde muy pequeña me dediqué con él a los shows infantiles. Y luego, cuando ya empecé a estudiar mi carrera, que es educación artística, conocí, bueno, a la persona con la que ahora estoy casada. Y, bueno, él es comediante y él empezó su carrera antes que yo, unos siete o ocho años antes que yo. Entonces, yo veía siempre los monólogos que él hacía y siempre, no quiero generalizar, pero todos los hombres eran más comediantes. Ahora somos algunas mujeres, pero antes eran puros comediantes varones en Perú. Y hablaba mucho sobre las mujeres, decían, sí, que las mujeres es esto, que mi esposa es esto, que mi suegra es esto, que mi tía es esto, que las mujeres es esto, que somos locas. Entonces, yo me sentí impotente, decía, no, yo tengo que, yo tengo que dar la contraparte. Entonces, como que dije, voy a meterme en un taller y voy a hacerlo. Además, me parecía fácil, pero bueno, cuando me metí a hacerlo no es tan fácil como parece. Pero, y bueno, ahí empecé, me metí en un taller y ese taller ya no paré. Hice mi primero en el personal, que se llama Detectora de Zorras. El segundo, que estaba embarazada y que hice Mujer, Madre, Suegra, que son las etapas de la mujer. Y ahora este, que es Despechada, que es el tercero. Ok, una consultita, para, ya estamos en la parte final, antes de irnos a una pausa. Dentro de la temática, también está eso de las zorras que dice. Ese fue mi primero en el personal. Alusión a alguien muy personal, solo curiosidad nomás. No, sino que mi esposo justamente me decía que yo tenía una habilidad para detectarlas por algunos tips. Yo llegaba a algún lugar y le decía, oye, esa es. Y él me decía, no, no, ¿cómo vas a decir que todas las mujeres? Yo no decía todas las mujeres, sino veía características de cómo hablaba, de cómo se vestía, de cómo se comunicaba. Y decía, no, ella es. Y a la final, él me decía que no. Y en algunas ocasiones, con amigos. ¿Acertaste? Acertaba y me decía, no, tú tienes un sensor. Y yo le decía, no, es mi zorrómetro. Le decía, jajaja. Muy bien, me encantaste. ¿Cómo te pueden ubicar? Telefón, redes sociales. Y has recordado nuevamente que tenemos todos. Sí, usted, usted que está ahí viéndonos. Y también estamos en vivo a través de nuestras redes sociales. Ya saben, vayan a verla en Ya Son. ¿A partir de qué hora? Las entradas, todo. Sí, estoy todos los martes de agosto y septiembre a las 8 de la noche en el Ya Son de Miraflores. Las entradas las pueden ubicar en Teletique, de Bonimetro o en la puerta del local. También me presento no solamente en ese show. Los miércoles estoy en un show de ruleta con otros comediantes que se llama Sin Filtro, donde todos los comediantes hablan Sin Filtro. Los cuales estoy en El Amor a otros demonios y Los Hados. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el nombre del show. Pero estoy en cualquier cosa, si quieren saberlo, los shows. Sí, estoy en Carla con C. Carla Torres Comediante. Ahí me pueden mandar mensajitos y todo. Y te puedo dar algunas entradas para que regales. Por supuesto que sí. Televidentes. Voy a hacer sorteo, chicos. ¿Qué tal, chicos? Sí. Todos quieren entrar. Les voy a dar entradas para hoy día para que vayan al show. Tú también estás invitadísima. Por supuesto. Puedes ir con cámaras, con quien quieras. Voy con mi Garfield y un equipo de meninos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. ¿Tu teléfono en las redes sociales o lo puedes visitar? Solo no, en redes sociales. Ok, ok. Ya saben, señores. Nos vamos a una pequeñísima pausa. Ha sido un gusto enorme tener acá a una estupenda comediante como Escalator. Y lo mejor, mira para ti. Ah, que te vayan bien, ¿ya? Ya regresamos. Más de Gata Show. Más de Gata Show. Ya estamos en la parte final del programa. Y qué mejor que con un gran artista que en unos minutitos lo vamos a anunciar, ¿ya? Quiero decirles a ustedes que no se olviden que Gata Show, nuestra plataforma, en Radio Miraflores, todos los miércoles, por supuesto, estamos de 9 a 10 de la noche. Pero antes, estamos en Onda Digital TV de 7 a 8. Y feliz porque empieza una nueva temporada en esta prestigiosa emisora Sol Latina, simultáneo desde Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos y para el mundo. Donde voy a dar oportunidad a muchos artistas internacionales y nacionales. Es de 7 a 8 de la noche, todos los martes en vivo, por supuesto, vía Sky. Así que a los que quieran agregarse, mis felices seguidores, simplemente se agregan como Irene.Roja54. Y también emisora Sol Latina. Muy bien. Y ahora sí, vamos a presentar a un gran amigo, un gran invitado. Él formó mucho tiempo, fue uno de las voces principales de los Daltons. Luego se ha lucido muy bien el reality, ¿no? De yo soy como Palito Ortega. Así que es nuestro Palito Ortega peruano. Miki Sánchez, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, muy bien. Muy bien, Gata, de estar acá otra vez contigo después de algún tiempo y conversar, por supuesto, de todas las actividades que vengo haciendo ahora como Palito Ortega. Estás imparable, qué bien. Siempre yo felicito a muchos que no paran, ¿no?, de facturar, provecho. Bueno, yo no facturo, yo canto nomás, ya de otros se encargarán, supongo, a costa mía. No, no. Oh, por favor. No, sí, gracias a Dios estamos haciendo mucho trabajo también de difusión de la música de Palito Ortega, que es lo más importante que estamos haciendo, tratando de llegar con ella a las generaciones nuevas que no han tenido la oportunidad de ver de repente un poquito a este gran ídolo, el rey de la nueva ola, Palito Ortega, ¿no? Por supuesto, y además hay un espectáculo en el Centro de Convenciones Maracaná, Noche de Duos, Orquesta y Coro, con Roberto Carlos también, que su nombre real es Carlito Bonifaz, ¿no? Así es. Sí, vamos a estar esa noche, este viernes 18, o sea, este viernes, pues. Claro. Este viernes. Y aquí nos vamos. Y aquí nos vamos, porque estamos ya a pocas cuadras también, en el Maracaná. Este viernes, dentro de un ratito, empezamos a las 9 y 30, con Noche de Duos, acuérdense, Noche de Duos es el espectáculo donde estamos José José, que es Carlitos Burga, nuestro querido Carlitos Bonifaz, Roberto Carlos, como es el que llaman ahora. Pantojita. La Pantojita, Julio Iglesias, Roberto Perea, que fue el ganador de la tercera temporada también, y un servidor como Palito Ortega. Entonces, estamos, dentro de un ratito, en el Maracaná, con Noche de Duos. Así que, espero que vengas, y que vengas también tú. Claro, voy a tratar de ir a con... Te llevo a cenar y de ahí ya nos vamos. Ah, ya. Garfi, ¿estás escuchando? Garfi. Bueno, si me llevas a Sabores de Perú, no me molesto. Yo te llevo a cenar, entonces iba a Garfi, le paga, pero nos vamos. Muy bien, Miki. Tienes que deleitarme a capela con uno de los tantos éxitos. ¿Cuál puede ser? A ver, de nuestro Palito Ortega. En homenaje a mi amiguita Yanina, Yanina Moreno, de Sabores, Perú. Ah, perfecto. Entonces, para Yanina y también para Elena Vázquez, que está de cumpleaños, me acaban de pasar la voz. Sí, sí, es cierto. Con todo cariño. A ver, ¿qué podemos hacer? Hay una canción que... Esas más románticas de Palito. Un fragmento. Un fragmento de una película también con el mismo nombre que se llama Amor en el aire. Ok, vamos a escuchar. A ver, dice... Amor en el aire, que nació del aire, que vive del aire. No puedo olvidarlo, no, no, no. Las horas vacías, horas que se han ido, no tienen sentido sin verte a mi lado. Amor en el aire, un poco. Muy bien, aplausos. Hay otro, ¿no? Ya, como son dos... Vamos a ponerle... Son dos homenajeadas hoy día. Vamos a ver esta que también es que dice... Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero. No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo. Para ti, mi Garci. Por tu inmensa ternura y tu forma de ser, yo te quiero. A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo. Porque nadie en la vida me amó como tú, yo te quiero. Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo. Porque contigo aprendí que la vida es mejor. A tu lado yo tengo ternura y amor. Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero. Ahí está. Ahí está. Ahora como Miki Sánchez, pero también me gustaría que me cante con Miki Sánchez, un éxito de los dos. Que la gente siempre te pide y que es inimitable. Como el respeto a nuestros amigos que se hacen volarte a los dos, por supuesto. Y aquí mando un saludo porque está un poquito delicado. Delicado, sí. Y también por supuesto a todos los chicos de los dos. A la muchachada, acá en otras cámaras. A la muchachada, por supuesto, a la otra, a la donna Fernanda Volarte, su directora y todos ellos con quien tengo siempre el trato, por lo menos por los teléfonos. Yo ser agradecida también por la oportunidad que te dio. Yo siempre agradezco la oportunidad que me dieron los doctos, hasta conmigo, uno que estuve con ellos. Porque con ellos comencé a trabajar profesionalmente esto de la música, de la música de recuerdos. Y gracias a eso es que luego continué como solista y ahora como Barito Ortega. Muy bien, te quiero escuchar. A ver. Susurran al oído, por favor. Hay que cambiar de voz. Muy bien. ¿Cuál es la canción que quieres? La que tú quieras, pero cualquiera de los esos tantos éxitos de los doctos. Bueno, la clásica que todo el mundo recuerda. Si no hago eso, no soy de los doctos. No, no he sido de los doctos. Exacto. Porque se fue, porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder y yo, que puedo también ser bueno para estar con mi amor. O sea, pero ya me sale, ya por argentino, pero no, que raro. Oye, no, 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 no. Hay que destacarles que tenemos una cita muy importante, por supuesto. Noche de dúos en Orquesta y Coro con Roberto Carlos, bueno, Roberto Carlos de Yo Soy, prefiero. Está nuestro José José Cadito Burrio, nuestro ganador, aquí en nuestra cámara, claro. Algo más que quisieran quedar, te voy a tirar el pontio. Sí, a ver. Esto está, como le digo, en el Maracaná. El Maracaná, lo conocen todos, es el sitio, ya se ha convertido en una especie de casa, ¿no? Para todos los que hacemos música, y sobre todo la música de recuerdo. Entonces estamos, dentro de un rato más, hoy día viernes, en el Maracaná con Noche de Dúos. Así que espero que puedan acompañarnos, desde un José José, Roberto Carlos, este, la Pantojita, Julio Iglesias y un servidor como Felipe Ortega. Las entradas están a la venta todavía, ahora, en el ticket, pero en la misma boletería también, por supuesto, hasta iniciado el show, podemos seguirlo. Y estaremos acompañados, ojo, que esto es el vivo, pero acompañado por la orquesta de Maracaná. O sea, que no estamos hablando de pistas, de cura, de una, de algunas, a veces no se ha podido presentarse. No, esta es una orquesta, que es tipo de rote, ¿no? Y la presentación está a cargo, por supuesto, de Franco de la Tercer, de nuestro, de la institución de Maracaná. ¿Franco de la Tercer? Ojo, y yo, Franco, te mando un beso enorme, amigo, ingrato, no sé nada de ti. Claro, tantos años, ¿qué gusto lo habías recatado? No, está siempre vigente. Sí, ¿no? No, no, yo me refiero a los objetivos de que este, 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 este. ¿De la cual? Sí, no, tampoco, no lo he recatado. Ah, sí, sí. No, 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 mentira. Ya. Bueno, está la Franco de la Tercer, que también es un showman, ¿no? Claro, porque se está tocando al vino. La orquesta y todos los invitadores, no sé, que se acaban de mencionar. Así que, noche de dudos esta noche en el Maracaná de Jesús María. Muy bien, mi querido Miki, ¿cómo te puede ubicar la gente antes de que nos presente tu música, por supuesto, en tu red social, el teléfono, todo lo que te quieras? Bueno, lo que más uso es el Facebook y el teléfono y, bueno, el correo electrónico, pero creo que con, con el, poniendo en el Facebook, este, Yo Soy Perú, Palito Ortega, ahí está, ahí me pueden ubicar, o al 9400-760-17, 9400-760-17. Muy bien, Miki, ha sido un enorme gusto estar aquí en mi programa. Ahora, el tema que nos vas a debitar. Bueno, es un tema, Palito, tengo que ser el tema, Palito, así que esto se llama La Felicidad. Ok, ya saben, todavía no se vayan, pero antes de ser ustedes, señores, conmigo, hasta la próxima semana, con más novedades, con más quinecitos, como siempre, el mejor ingrediente que le ponemos aquí al equipo de Gata Choy y esta cantita que les habla es el Bobo, ¿no es cierto?, el corazón que le ponemos. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en la calle parece más buena, todo es diferente, gracias al amor. La felicidad, jajajaja, es sentir amor, jajajaja, hoy hace cantar, jajajaja, a mi corazón. La felicidad, jajajaja, es sentir amor, jajajaja, hoy vuelvo a cantar, jajajaja, gracias al amor. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en la calle parece más buena, todo es diferente, gracias al amor. La felicidad, jajajaja, es sentir amor, jajajaja, hoy hace cantar, jajajaja, a mi corazón. La felicidad, jajajaja, es sentir amor, jajajaja, hoy hace cantar, jajajaja, a mi corazón. A mi corazón, jajajaja, la felicidad, jajajaja, me la dio tu amor, jajajaja, hoy vuelvo a cantar, jajajaja, gracias al amor. El mejor programa de entretenimiento y diversión Grata Show Espectáculos y farándula Grata Show Grata Show